Yo quiero que sean tan amables en aplaudir al señor Jaime Rubiel. ¡Sí, señor! Gracias, gracias. Ladies and Cheteman, hombres, mujeres similares que conocen, es un gusto. Mis queridos amigos enmascarados, chulada de más perieto... Este viernes 19 y sábado 20 de agosto en W55, no te pierdas el show de un gran comediante de Televisa México, Jaime Rubiel. Jaime Rubiel en W55, este viernes 19 y sábado 20 de agosto, no te lo pierdas. Te vas a doblar de la risa con un excelente show de comedia, Jaime Rubiel y cuatro músicos en escena. Todo su show completo en W55, Juárez entre Zaragoza e Independencia, cover 250, preventa 200 pesos, aparta tu lugar, no te quedes fuera. Jaime Rubiel y cuatro músicos en escena, acompañándolo en un show de comedia que te doblará de la risa. En W55, Jaime Rubiel, directamente de Televisa México, de los programas de los comediantes. Jaime Rubiel en W55, la casa de los comediantes. W55, no faltes. Jaime Rubiel,thy Idiomas de coer rock. Jaime Rubiel. Jaime Rubiel. Sobre? Jaime Rubiel. Jaime Rubiel.